Hola, soy Sonny Huarte y les saludo. Agradezco este valioso espacio a nuestros amigos de CERTV Noticias. Materia orgánica, como la madera, se descompone y se convierte en nutrientes y minerales para las plantas a través del suelo. En el suelo, los microorganismos se encargan de descomponer la materia orgánica para transformarla en minerales. Es decir, que en el suelo ocurren transformaciones biológicas, físicas y químicas. Conozcamos más con la profesora Berta Carrera, química analítica en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad de Panamá. Les habla la licenciada Berta Carrera. Les invito a conocer el mundo de los suelos. Acompáñenos. Hay una relación muy estrecha entre la química y la agricultura, porque todo lo que tenemos en el mundo es química. Es una vinculación tan profunda lo que es el comportamiento del suelo con cada uno de los elementos químicos que la componen. Que cada vez que uno tiene un análisis del suelo en sus manos y ve la relación que hay entre un parámetro y otro, es una maravilla. En el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, la profesora Berta Carrera nos enseñó diversas muestras de suelos de nuestro país. Bien, nosotros tenemos en el país principalmente suelos rojizos, que son característicos de las regiones de Chorrera, Herrera. Son suelos arcillosos, son suelos probablemente ácidos, porque en algunas regiones llueve demasiado y las bases del suelo, como son el potasio, el calcio, el magnesio, se lavan. Y entonces esos suelos van liberando aluminio, que es uno de los responsables de la acidez de los suelos. En esos suelos podemos llamar piña, porque son suelos donde la piña se adapta muy fácilmente. Son suelos rojos con presencia de hierro férrico. Tenemos suelos amarillosos y erros ferrosos. Esto nos indica que no son muy porosos y la filtración del agua se hace muy lentamente. Tenemos suelos arenosos, como en las regiones de San Carlos, y los puedes identificar cuando vas hacia el interior, donde ves suelos muy claros. Son suelos arenosos. En la provincia de Darién y en la provincia de Chiriquí, en tierras altas, podemos ver suelos oscuros, que tienen características diferentes porque son de diferentes procedencias. Los suelos orgánicos de Chiriquí, como su palabra lo dice, son suelos orgánicos provenientes de las erupciones del vulcán Barú. Y los suelos de Darién, que son suelos de origen calcario, que con poca materia orgánica se tienen. Y podemos ver suelos blancos, donde hay ausencia de materia orgánica. Lo más interesante de todo esto es que los sabores de los alimentos dependen en gran medida de los elementos y sustancias químicas del suelo en donde se producen. La profesora Berta nos explicó sobre el dulzor de la piña. Sí, sí hay un elemento que principalmente afecta el dulzor de la piña, es el potasio. Entonces en el momento de la frutificación de la planta, lo que se le hace es aportarle más potasio para que la piña sea más dulce. También depende de la variedad de la piña. La química analítica estudia y utiliza instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar la materia como los suelos. Esta ciencia ha sido importante desde los primeros días de la química, ya que proporciona métodos para determinar qué elementos y sustancias químicas están presentes en la muestra que se examina. La química está presente en todo nuestro mundo y en los deliciosos alimentos que nutren nuestro cuerpo. Gracias profesora Berta Carrera por su importante labor y a todos los químicos de Panamá y del mundo. Conozca más en el canal de YouTube AgroCultura UP. También los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 7 de la mañana por CER TV. Momento AgroCultura es un aporte de la Universidad de Panamá y la Facultad de Ciencias Agropecuarias para usted. Soy Soni Ubarte y me despido. Saludos cordiales. Saludos cordiales.